Primero y antes que nada, mandarle un saludo a todos los trabajadores de nuestra patria por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Y bueno, ahora pasando a lo que se trató en la primera reunión de Consejo Directivo, de este nuevo Consejo Directivo electo el 3 de octubre, se hizo un análisis de la reunión con la señora Presidenta de la semana pasada y a partir de ahí se instrumentaron y se le encomendó al compañero Secretario General tener los pedidos de audiencia para empezar a articular los temas de la agenda que tiene el Movimiento Obrero y que tiene esta CGT. Puntualmente fueron ganancias y se analizó también la resolución 1200 que es una nueva resolución de la superintendencia que tiene varias inconsistencias y que creemos que en el trámite de estas gestiones se tendrán que resolver. Nosotros vamos a gestionar la modificatoria del impuesto a las ganancias para que los compañeros que están hoy alcanzados no sufran el impacto del tributo que están teniendo en estos momentos. No se trata de un número límite, lo que se trata es tratar dos temas. Uno, subir el valor por cual los trabajadores empiezan a pagar y el otro es la modificatoria de la escala porcentual que aplica la ponderación porcentual de aplicación a partir de que se empieza a pagar. Las ART o el sistema de riesgo de trabajo tienen tres pilares. Un pilar es la prevención, otro pilar es la inspección y otro pilar es el resarcimiento. Esto modifica el resarcimiento y obliga a los actores sociales, sindicales, empresarios, gobiernos y parlamento a en el primer ejercicio parlamentario sacar o consensuar una ley que genere prevención y que genere un marco de inspección que haga posible que los trabajadores trabajen con un marco de seguridad y en un ambiente laboral que permita que no se accidenten. ¿Por qué cree que Moyano entonces dice que esta ley traiciona los intereses de los trabajadores? Habrá que preguntarle a Moyano. Bueno, yo recuerdo que hace cuatro años el compañero Hugo tenía una idea muy clara, no quiero decir igual porque los valores se han actualizado, pero muy parecida, igual en el método y parecida en los valores a lo que se está planteando hoy. Así que, bueno, nosotros tratamos de avanzar porque tenemos la responsabilidad de representar a los trabajadores. Hay quienes pueden balconear las cosas y tienen otras facultades, pueden hacer y decir, nosotros tenemos que hacer, porque tenemos la responsabilidad de conducir la CGT.